Nos da mala atención la frase lapidaria de que prohibirán todas aquellas acciones y dan una serie de argumentos, y sobre todo que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores programados por la Constitución. Supongo que se refieren a las manifestaciones de violencia y de apología de la violencia en los campos, cosa que nos felicitamos. En todo caso, debemos mirar de no interferir o entrar en contradicción en los principios constitucionales de libertades como la de expresión del artículo 20 o de pensamiento del artículo 16. Quiero decir que es un punto que en ese sentido se tiene que dejar muy claro cuál es el margen, cuál es el límite. Básicamente, para luego pensar, o la pregunta que nos haríamos ya directamente es si el color amarillo atenta gravemente contra los derechos y libertades proclamados por la Constitución. Y no hace falta que le diga nada más. Podemos llegar a un momento que no se puede establecer realmente cuáles son los actos violentos o de apología de la violencia y cuáles son los actos que vienen de libertad de expresión y sobre todo de libertad de pensamiento.